Un nuevo reality show que prepara a emprendedoras latinoamericanas para el éxito. La agenda de Carmen Villalobos es imparable, como lo es su nuevo reality show en el que ejercerá de presentadora a partir del 8 de noviembre en el canal E, Latinoamérica, a las 10 pm. Hace unas semanas ya se anunció el próximo estreno de Escuela Imparables, este nuevo y jugoso proyecto televisivo para la actriz que suponía toda una oportunidad para aquellas mujeres emprendedoras dispuestas a crecer y brillar por sí solas y sin complejos. Esta semana por fin salió a la luz la presentación oficial de lo que será este espacio televisivo conducido por una Carmen emocionada con este reto. A partir del 8 de noviembre no te pierdas Escuela Imparables, un nuevo reality show que prepara a emprendedoras latinoamericanas para el éxito solo por E, adelanta entusiasmada. Aunque Carmen siempre ha brillado por su carrera como actriz, la conducción es algo que también le encanta y en lo que destaca. En los últimos años se la ha podido ver en programas como Un Nuevo Día ejerciendo la labor de presentadora con una naturalidad y fuerza arrolladoras. Un nuevo y gigante paso en su carrera que la tiene de lo más emocionada. Mi papel va a ser acompañar a 12 emprendedoras en todo este proceso y ser ese enlace entre ellas y nuestras mentoras. En cada programa vamos a tener mentoras y especialistas guiando a nuestras emprendedoras. Van a recibir clases de finanzas, de marketing, de plan de negocios, de presupuesto, de responsabilidad social. Yo voy a ser la encargada de animarlas, de ser su amiga, su confidente, alguien en quien ellas puedan confiar y sentirse tranquilas porque obviamente es una competencia. Explicó en exclusiva a People en español hace unas semanas. Gracias por ver el video.